Hola amigos y amigas, soy Julio César de J.C. Numerología. En esta oportunidad les traigo las probabilidades para jugar con la Lotería de la Cruz Roja este martes 15 de octubre de 2024. Empezamos la Lotería de la Cruz Roja, resultado anterior 0187, última cifras más demoradas en salir 30615. A su izquierda la fórmula que ya conocen, que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la Lotería de la Cruz Roja, el número 0987 y la fecha en que estamos jugando 15 de octubre de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para quedarme en sus apuestas de 4 y 3 cifras. Y en la parte de abajo esas combinaciones para que también las tengan en cuenta. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 55 de 33, 83, 03, 90, 70, 35, 16, 58, 41, 77, 95, 44, 52, 26, 28, 11, 64, 62, 39. Agradezco a aquellos que se suscriben a mi canal, dale me gusta a los videos y activa la campanita para que YouTube te notifiquen cada vez que se suban nuevos videos a este canal. Igualmente agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas, que ganemos. Hasta pronto.